No me voy a doblegar ante el crimen organizado, no voy a hacer lo que me han pedido. Y por eso me están presionando con esto. La Procuradora de Derechos Humanos asegura ser víctima del crimen organizado. Así lo dijo hoy en la entrevista de Hechos AM, luego que se le cuestionara sobre tres investigaciones en su contra por supuestas contrataciones irregulares, nombramiento de personal y aumento salarial sin justificación legal. Raquel Caballero de Guevara dijo que todo se trata de una agenda oscura para poner en entredicho su trabajo al frente de la institución. Lo que pasa es que detrás de eso hay agenda oscura que ya está también siendo investigada, hay agenda oscura en esto. Y entonces que solamente pretenden pues desacreditar el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? La Procuradora habló incluso de ser víctima de amenazas a muerte y asegura que ahondar más en el tema la pone a ella y a su familia en un estado de vulnerabilidad. Sobre todo porque he recibido amenazas a muerte porque no he querido actuar en cosas y que no quisiera realmente profundizar por mi propia seguridad y la de mi familia. No me quiero defender, no me quiero defender porque yo sé lo que hay detrás de esto. De Guevara asegura que las denuncias por amenazas a muerte ya están en investigación. Incluso dijo conocer quiénes podrían estar detrás de los ataques en su contra. Yo ya tengo identificada a algunas personas y como está en investigación no voy a perjudicar la investigación para que se deduzcan las responsabilidades. El pasado 8 de enero el Tribunal de Ética Gubernamental condenó a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos por promover en la institución un ascenso laboral a favor de una de sus hijastras y le impuso una multa de 1.006 dólares con 80 centavos por violar la ley de ética. La Corte de Cuentas también tiene abierta una investigación contra Caballero de Guevara. Cati Ramos, Noticiero Hechos. Y usted insiste en seguirlo preguntando, eso es lo que yo digo, cuando está la seriedad de un canal.